Hola, mi nombre es María y aquí en Los Candiles Reception Hall hacemos de tu fiesta todo un éxito y al mejor de los precios. Llámanos. En Los Candiles Reception Hall entendemos que cada evento es diferente, por lo que le ofrecemos una gran variedad de servicios y a los mejores precios, sin olvidarnos que lo más importante eres tú. Si haces un contrato con nosotros, te regalamos este hermoso vestido. Gracias por ver el video.